Pero lo que te voy a decir es que me pareció realmente interesante, me di un paseo por todos los comediantes viejos de Latinoamérica y yo te digo algo, mira, nosotros en Latinoamérica, homofobia rampante. Ah, no, claro, porque es que eso no es con la gente de Israel. Ahora, a donde voy es lo siguiente. Creo que ayer fue un día donde todo tuvo sentido para mí, porque todo lo que estaba leyendo tenía que ver con lo mismo. Antes de escuchar para mí, leí un tuit de una señora, una tipa, diciendo como que me puse a ver una serie vieja y la verdad que no soporté la cantidad como de acoso y del uso de la palabra retrasado, por ejemplo. Y acusa, me molestó, porque tú ese tipo de vainas no las puedes jugar con los estándares de ahorita, es estúpido. Claro, claro. Eso es, ok, pero ahí es donde, por ejemplo, entra la famosa frase de, esta película no envejeció bien, por ejemplo. Que eso significa que... Que es entendible. Claro, claro, que una película no haya envejecido bien no le quita lo bueno, por ejemplo. Coño, una película como La Máscara o Ace Ventura, que yo amo. Coño, son películas que tú las veas hoy en día y se vea hablar. Re contra Me Too. ¿Cuál fue la que vi hace poco? A Dodgeball. ¿Se acuerdan de Dodgeball? Sí, yo te recuerdo. Pero digo, Dodgeball es misoginia rampante, pero además. Y siempre hay mucha fanfobia, pero lo que yo digo es... ¿Cuándo dejó de ser así? Coño. Es una buena, cuando entró a la cultura woke. No, hace poco. Hace poquito. Sí, cuando entró a la cultura woke. Pero hay películas 2008 que son todavía feas. Tú, por ejemplo, ¿tú ves White Chicks? Mira. Ah, White Chicks. Te puedes... Quedas locuebola. Claro, pero entonces mi pregunta es, ¿era chistosa en esa época? Las películas de Leslie Nielsen, por ejemplo, eran chistosas en esa época. Yo las veo y siguen siendo chistosas ahorita. A pesar de que tú dices, verga, esta vaina está mal, está trastornada. Pero sigue dando risis. Pero fíjate que a pesar de... Yo creo que el criterio no puede ser encima de esto está mal. Porque eso estuvo mal, siempre. El tema es, esto hoy en día no pasa. Otra cosa. No pasaría un guión, por ejemplo. Pero obviamente, como siempre estamos en constante evolución. No solamente como humanos, sino en temas culturales. Entonces, esto se supone que estamos a mitad de camino entonces, ante una mega censura loca. Yo creo que... O sea, no sé si es que sí. Porque es que fíjate como... O sea, en 2055. No, yo lo que creo es que nada puede ser. En 2055, vamos a ver para atrás. La gente va a ver para atrás. Si es que la cultura Wook sigue, que yo creo que no. Y la gente va a decir, coño, qué bolas que nosotros hacíamos eso en el 2030. Que entonces es este punto. Si tú consideras que lo que antes estaba mal, tú, sin querer, estás queriendo decir que lo que estamos haciendo ahorita está bien. O sea, que lo que culturalmente está pasando ahorita está bien. Cuando de repente tú, dentro de unos años, vas a ver que no. Claro. O sea, lo que digo es que... Pero una película vieja, por ejemplo, de comedia, no necesariamente te tiene que... Es un... Es un... Coño, ¿cómo se llama? Es un archivo. O sea, es una demostración de cómo era la época. Claro. O sea, es literal un archivo. Bueno, dentro de Simón Díaz... Es como un museo, por ejemplo. Que tú puedes decir, coño, por ejemplo, el Museo del Holocausto, por ponerte un ejemplo. Coño, es un museo históricamente importante. ¿Por qué? Porque te demuestra las vainas horribles que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y todo el pelo. Ahora, eso no quiere decir... Es como que... Ah, hoy en día no puedes hacer un museo. No, bueno. El museo está para que tú sepas. Claro. O sea, tú ves una película vieja también, que tiene elementos de vainas que hoy en día no se ven bien. No lo puedes ver. Como que... No la voy a ver ahora. Eso es como no aprender un coño. O sea, no, vela. Claro. Porque eso es una representación de la época.